Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada, si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar, descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas te caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 ¡Gracias por ver el video!